En esta demo, nuestro VP, Edgar Cartio, te enseñará a configurar segmentos para filtrar tus estados financieros. Padres o hijos, o centros y subcentros, y todos estos centros se pueden compartir entre todas las empresas, sin importar el país, o restringir alguna de ellas. Ustedes lo pueden definir. Lo mismo para las clases, que normalmente está relacionado a unidades de negocio. Si ustedes, sus estados financieros, los segmentan por unidad de negocio, la opción de clase es usar, digamos, con la opción de clase vamos a tener esa opción. Igual, clase, subclase, o clase padre, clase hijo, se pueden compartir entre todas o restringir algunas. También se maneja en localidades. Normalmente relacionado a oficinas, sucursales, o bueno, incluso en empresas que manejan inventarios, son los almacenes. Esto sí se restringe por empresa. Adicional a estos cuatro segmentos principales, vamos a incluir, o pueden incluir segmentos adicionales, personalizados. No sé, de repente, este, algún tema, como ven acá en este ejemplo, o cursos, asuntos, o código de actividad, o código de proyecto, se pueden definir. Pero ustedes ya lo predeterminan, o lo configuran, o lo personalizan, si quieren ver otro nivel, otro driver, otro segmento financiero, en sus estados financieros. Ustedes pueden crear sus propios segmentos. Además, digo, o para complementar lo que ya viene, digamos, de Cajar, que son los centros de costos, unidades de negocio y localidades. Ahora, aprenderás a filtrar por segmentos el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Tienen reportes estándares, listos para usar, y sobre esto ustedes pueden crear sus propias versiones y personalizados. Sobre el tema financiero, y tomando en cuenta todo lo que acabamos de hablar, por ejemplo, este es un estado de ingreso y gastos, o un ganancias y pérdidas, un estado de resultados, un P&L. Pueden tener una estructura como esta. NetSuite ya tiene una estructura que, repito, ustedes pueden personalizar. Normalmente va sobre ingreso, costo de ventas, margen bruto, gasto, margen neto, etc. Pero ustedes lo pueden dar forma. Y se filtra por fechas, por periodos. Puedo filtrar por empresa o consolidado, digamos, el consolidado holding o el corporativo, o consolidado por región, por país, como haya estructurado mi jerarquía. Lo puedo ver a nivel libro primario, libro corporativo. Y al mismo tiempo puedo abrir mi estado de cuenta, o perdón, sin mi estado de resultados, por ejemplo, por centro de costo. Y todo esto en línea. Entonces, esta es una ventaja al usar estos segmentos de clasificaciones, que, por ejemplo, no es necesario abrir mi plan de cuentas por centro de costo, o por unidad de negocio, o por oficina, o por cualquier otro valor o variable que pueda confiar en el sistema como un segmento personalizado. Entonces, la forma de verlo es una forma matricial. Y desde acá, yo podría hacer un análisis, ¿no? Si quiero analizar, de repente, esta cuenta de ingreso de este centro de costo, simplemente clic. Y me llevará al detalle de ese importe, y bueno, y veré todas las transacciones que se han registrado para esa cuenta, ese centro de costo. Facturas, asientos, pagos, lo que fueran. ¿Sí? Y desde acá, igual yo puedo darle clic, abrir en otra pestaña, y podré ver tal cual la factura o la transacción como fue registrada. Como ven acá, sea una factura, sea por acá, un asiento diario, etc. Puedo llegar a ese nivel de detalle, lo que en este se llama un drill down, o hacer, revisar la información en cascada, ¿no? Entonces, por ejemplo, por acá creo, acá está, ¿no? Abrí un diario, y lo partí del reporte, y acá vi cómo fue creado, quién lo creó, etc. O sea, puedo llegar hasta el detalle transaccional. Además, les decía, ustedes pueden personalizar este reporte. La personalización también es muy amigable, muy intuitiva. No como los sistemas, de repente, tradicionales, que para hacer un reporte, o hasta para personalizar y agregar un campo, necesito a mi equipo de TI, se tomó tres semanas, un mes. Ustedes pueden hacerlo directamente, ¿no? Tener mi propia versión de estado de resultados, puedo abrir este rubro en más de uno, y cada rubro ponerle acá su criterio. Qué cuentas van, qué combinación de cuentas dentro de costo, etc., etc. O qué cuentas no van, no quiero que sumen o aparezcan en esta línea. Y todo eso yo creo mi propio diseño, y después este reporte puedo compartirlo con los otros usuarios, los otros roles, o con todos los países, o solo con algunos. Los segmentos te ayudarán a analizar en línea los estados financieros de tu empresa. Conoce más sobre Oracle NetSuite en latambready.app